Este viernes 23 horas en Pedaliar, de Argentina para el mundo, desde Turquía, Estambul. Probamos un monopatín eléctrico, el velocífero Mad Air 350, de Azurra Bikes. Y además un team único y multitudinario, Sumitate Sab MTV, presentes en nuestro programa para contarnos absolutamente todo. Pedaliar, viernes 23 horas, por El Garage TV, desde Turquía, Estambul. Pedaliar, viernes 23 horas, por El Garage TV.